y aquí tela con ellos Vale, ahí ya. Hemos rodeado y matado dos, y vamos a por otras. Parece que cortarle los suministros ha sido genial. Una muy buena estrategia. Mar de Solomon. Ah, de Solomon. Ya decía yo, digo de Solomon. Ah, que no llega. Vamos a ver. No. 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 ahi enviamos todos los barcos posibles aqui lo bueno es que estamos consiguiendo que lleguen en suministro vamos bastante es bien bastante bien bastante bien la cosa mas bien asi que vaya llegando suministro no supongo es lo que queremos es que no puedo mandar ciento y pico como quiero mandar si no vamos hombre puedo cambiar a submarinos que son mas mas economicos y se hacen mas rapido y llegan mas lejos aparte vale ahia ahia Vale. Vale, vale. Vamos a intentar hacer el rodeo, a ver si puedo, estaría guay si no por nada. Es que es la guerra de desgaste tela. Vamos a ver, vamos a pillar este de aquí. Dieciocho, vale, va bien, va bien. En tema de suministros. De lo que cabe, como cuando empezamos que fue muy flojillo y eso, pues ahora está mil veces mejor. Hombre, todavía hay mucho que mejorar, no, pero por el resto. Mar de Tasmania. Es que da rabia que no llegue tan lejos. Por el momento llevamos tres. Tres. Aquí hay tres submarinos con tres portaaviones. Y así... Un poco. Un poco. Un poco. a ver el mar de tasmania vamos hasta que logremos atravesar todo en serio que me falta suministro no se lo veo un poco raro pero bueno equipo de infantería joder si de infantería tenemos un porrón no se lo veo a ver si puedo poco a poco irles rodando de mar, bueno es que también tienen buenos barcos no se lo veo un poco raro van a estar los líderes facilistas en la oscuridad interesante para toda la clase de trabajador la UNESA de internacional comunista y luego compartir tecnologías con la UNESA había una de los ejércitos de Ratan en plan en plan yo creo que toda la alianza de Ratana fue más o menos nada no se como va Nueva Zelanda pero bueno da igual vale 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 va bien ah mira ya han podido va bien va bien todo esto y de aquí ya vamos a la capital y así y listo Adelaida joder me ha recuerda una canción vale esto ahí haciéndolo estamos haciendo lo que podemos joder nada de costumbre nada de costumbre joder vale va va bien la verdad va bien ahora si consigo que vayan llegando suministros que si no están secos por culpa del desierto y demás ah interesante no sabía eso vale aquí hemos pillado la costa vamos que les han pillado bien pillado y apoyo pero mejor primero aquí y luego ya algo así ah mira están intentando están intentando bajar viendo visto lo visto no ahí no lo han conseguido no 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 A ver a Australia ya a ver si va perdiendo Va a poner un 17 ahí No sé, pero uno por aquí, otro por acá abajo, sí Así llegan ahora los nuestros 39 39 Bueno, esto ya está Ganándose Vale Ahí vamos a conquistar que da gusto Ahora conquistamos la capital y todo y esto ya finiquitamos Bueno, faltaría más, pero aún así vamos bien Vamos así mejor, anda Ay, venga, vamos Vale, ahora la capital está aquí arriba En la isla de Tasmania, que recuerdos Es que me recuerda a mi infancia con lo del demonio de Tasmania y demás Ahí vamos a manchando Madre mía Vale Ahí estamos, venga Para el norte Vamos a ir pillando ahí toda la costa hasta llegar a la capital Ay, victoria Victoria A ver Japón, ¿dónde estás? Vale 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 El tercer rey El tercer rey ha pillado lo suyo Vale Vale A ver Un rato británico Tomar Estados Unidos Nos interesaría pillar Si es que no Nos va a quedar cosas Siempre hacen Los gobiernos y as estos que no me gustan Barcelona Lo voy a pillar Australia Nada, Australia me lo guardo para luego Si acaso Nada, pues así Australia, venga Ah, no puedo pillar más de Australia Australia va a quedar muy raro, pero bueno Estados Unidos Bueno, Canadá Malaya Estados Unidos Aquí no puedo pillar nada Si es que me han dejado lo malo Alasca si lo pillo Voy a intentar pillar toda la costa oeste Ah, no puedo la oposición mexicana, pero bueno No puedo pillar No puedo pillar Lo que no puedo pillar No pibe Lo que puedo pillar A ver, así Así A ver, ahí Así, yo creo que está guay Voy a hacer Servia Satellite Que a mí Servia siempre me ha gustado Y esto, venga Lo restante me lo pillo Quedará un poco mal, pero bueno Nada, pues reinicio paso Anda, así mejor Calcular la conferencia para Vale, ya hemos terminado Hemos quedado segundos Pero ahora sí quiero mirar No voy a continuar, pero quiero mirar como ha quedado Imperio libre americano No ha alineado Luego a esto, partido Imperio canadiense, imperio libre americano Y aquí ha quedado el raje del tercer rey Francia de Vichy Aquí tenemos imperio serbio Yugoslavia a Italia Reino de Ruma ATJERR, un trupompano final Y ahora está un poder mundial de상이 En el final de invervo Interamericano de elegir el camino Audi Bueno, aquí no lo hace Aquí no llaman yeni homólogo con Eliseo imperio mexicano ya que el imperio chino que se ha pillado todo incluso nos pone que seguimos en guerra contra las indias orientales me sorprende pero nada igual lo vamos a dejar por aquí imperio del sur mejor lo vamos a dejar por aquí o no sé así mejor lo dejamos por aquí espero que se haya gustado la serie la verdad todo ahí en el eje no sé si faltará alguna cosilla y demás lo que me da rabia es eso de no haber podido reclamar toda la india de hecho pakistán se le ha quedado lo que va a ser el tercer rey pero yo me ha quedado bueno unos buenos territorios la verdad toda que decirlo en teoría eso debería haberme pillado esto pero me pillo bastante hombre lo ideal casi hubiera sido pillar corea y demás pero no sé malaya malaya de italia con una bandera casi que parecen corsarios y aquí entre 18 y 44 tropas o sea estaría gracioso verlo pero nada mejor lo dejamos así en fin bueno ya nos vemos en la próxima serie y cuídos nos vemos un próximo vídeo de oswalt un próximo vídeo de oswalt